Hola a todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a estar resumiendo el documento 111 que se titula El Ajustador y el Alma. Comenzamos. El alma morontial es hija del universo y tan solo se la puede llegar a conocer a través del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. El hombre primitivo pensaba que el alma residía en algún órgano físico. Otros creían que el alma observaba a través de los ojos. Pero muchos han creído que el alma es algo que crece dentro de uno y se va con nosotros al más allá. Sección número 1. La mente, terreno de elección. La mente es el terreno humano del cual espíritu monitor debe evolucionar el alma morontial con la cooperación de la personalidad anfitriona. Existe una unidad cósmica en los distintos niveles mentales del universo de los universos. Los yos intelectuales tienen su origen en la mente cósmica, tal y como las nebulosas tienen su origen en la mente cósmica. En el nivel humano, el yo personal intelectual, que es el potencial de evolución espiritual, se torna dominante con el consentimiento de la mente moral. Debido a las dotes espirituales de la personalidad humana unido a la presencia creadora de una entidad de valor absoluto en tales yos humanos. Pero para llegar a este dominio, la mente material debe haber adquirido dos experiencias. Uno, debe haber evolucionado a través del ministerio de los siete espíritus ayudantes de la mente. Y dos, el yo material debe cooperar con el ajustador residente para crear y fomentar el yo morontial, el alma evolucionaria que es potencialmente inmortal. La mente es el terreno de la elección eterna y es también la arena de la personalidad. Es por la mente por la que vives o mueres. Eliges a Dios o lo abandonas. Te eternizas o te destruyes. La evolución material nos provee una máquina vital, que es el cuerpo. Y el Padre nos ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, que es el ajustador del pensamiento. Pero en nuestras manos está el libre albedrío que se le ha dado mente, por lo cual vives o mueres. La mente es prácticamente todo lo que tienes de realidad universal que está sujeta a tu voluntad. Y el alma, que es el yo morontial, ilustrará fielmente la cosecha de las decisiones temporales que hace el yo mortal. Y no es tanto lo que la mente comprende, sino lo que desea comprender, lo que asegura la supervivencia. No es tanto cómo es la mente, sino cómo está tratando de ser la mente lo que constituye la identificación espiritual. No es tanto que el hombre esté consciente de Dios como que el hombre anhela a Dios, lo que resulta en la ascensión en el universo. La mente es el instrumento que usa la voluntad y sobre el cual esta misma voluntad puede extraer la esencia de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. El ajustador del pensamiento es impermeable al mal e incapaz de pecar. Pero la mente mortal puede ser distorsionada y torcida y torcida y volverse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de su voluntad. Santiago sabía esto. Santiago 1.3.15 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Para ilustrarlo la voluntad humana es el capitán del barco. La mente es tu buque y el ajustador tu piloto. El dueño del barco mortal debería tener sabiduría para confiar en el piloto divino para guiar su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Con nuestro consentimiento, el piloto fiel nos conducirá con seguridad a través de las barreras del tiempo y de los obstáculos del espacio a la fuente misma de la mente divina. Y aún más allá. Hasta el padre paradisíaco de los ajustadores. Sección número 2. La naturaleza del alma. La mente en su esencia es una unidad funcional. Por lo tanto, la mente no deja nunca de manifestar esta unidad constitutiva. Aún cuando se encuentra dificultada, obstaculizada por las acciones y elecciones tontas de un yo descarriado. Y esta unidad de la mente invariablemente busca la coordinación del espíritu. En todos los niveles de su ascensión con los yoes de dignidad volitiva y prerrogativa de ascensión. La personalidad humana se identifica con la mente y el espíritu. Y este enlace funcional de mente y espíritu resulta en un valor universal enteramente nuevo, original y único de perduración potencialmente eterna. Y esta es el alma. La realidad que surge de esta relación entre mente material y espíritu divino no es ni material ni espiritual. Es morontial. El alma es morontial. Existe entre lo material y lo espiritual. El potencial de tal evolución morontial es inherente a dos impulsos universales de la mente. Número uno, el impulso de la mente finita de la criatura de conocer a Dios y alcanzar la divinidad del Creador. Y número dos, el impulso de la mente infinita del Creador de conocer al hombre y alcanzar la experiencia de la criatura. Y así, la realidad material y mortal del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de vida física y alcanza una nueva expresión y una nueva identificación en el vehículo en evolución para la continuidad del yo, el alma morontial e inmortal. Sección número tres, el alma en evolución. Los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana puede atrasar marcadamente la evolución del alma. Pero una vez que el fenómeno morontial haya sido iniciado por el ajustador residente, estos comportamientos no pueden inhibirlo. Pero previamente a la muerte física, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de rechazar la supervivencia. Incluso después de la resurrección y antes de la fusión, tiene el poder de hacerlo. La fusión con el ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido perdurablemente y sin ninguna reserva hacer la voluntad del padre. El alma, siendo supermaterial, no funciona por sí misma en el nivel material de la experiencia humana. El alma, siendo subespiritual, tampoco puede, sin la colaboración de algún espíritu de la deidad, funcionar por encima del nivel morontial. El poder de la personalidad de decisión y elección reside en los circuitos materiales de la mente. A medida que el mortal crece espiritualmente, este yo, con sus invalorables poderes de elección, se vuelve cada vez más identificado con su alma morontial. Y después de la muerte, identificada con el yo morontial. El alma es el embrión del futuro vehículo morontial de la identidad de la personalidad. Así que al principio el alma es morontial, pero cuando el mortal evoluciona, el alma adquiere valores de fusión con los espíritus de la deidad, generalmente con el padre universal. La carrera mortal en cuanto a evolucionar el alma no es tanto un periodo de prueba como un periodo de capacitación. Siempre y cuando el alma morontial evoluciona, del hombre se satura de verdad, belleza y bondad como valor realización de la conciencia acerca de Dios. El ser resultante se volverá indestructible. Vuelvo a leer porque me pareció un poquito. Siempre y cuando el alma morontial evolutiva del hombre se satura de verdad, belleza y bondad como valor realización de la conciencia acerca de Dios, el ser resultante se volverá indestructible. Ahora sí. Sección número 4. La vida interior. La felicidad y el regocijo se originan en la vida interior. No se puede experimentar regocijo completamente solo. Una vida solitaria es fatal para la felicidad. Se disfruta más compartiendo con otros. No podemos controlar el mundo exterior. Es la creatividad del mundo interior la que está más sujeta a nuestra dirección porque allí nuestra personalidad está liberada de las cadenas de las leyes de la causalidad antecedente. Y así cada persona tiene la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea, azarosa, controlada, dirigida y constructiva. Las ideas pueden originarse en los estímulos del mundo exterior, pero los ideales nacen solo en los reinos creadores del mundo interior. Hoy día los gobiernos están gobernados por hombres llenos de ideas, pero con gran pobreza de ideales. Y esto explica las guerras, la pobreza, el divorcio, los odios raciales. Casi como la creatividad del hombre interior puede tener grandes ideales, también ese mismo libre albedrío lo puede llevar a la destructividad. Y cuando la creatividad se torna destructividad, nos enfrentamos al mal y al pecado. Por tanto, todo conflicto es malo por cuanto inhibe la función creadora de la vida interior. Es una especie de guerra civil en la personalidad. La creatividad interior ennoblece el carácter a través de la integración de la personalidad y la unificación del yo. Es verdad que el pasado es incambiable, pero el futuro puede ser cambiado por el ministerio de la creatividad presente en nuestro yo interior. Sección número 5. La consagración de la elección. Hacer la voluntad de Dios no es ni más ni menos que la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios. Compartir es semejante a Dios, es divino. Dios comparte con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y ellos comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas del Espíritu de los universos. La imitación de Dios es la clave para la perfección. Hacer su voluntad es el secreto de la sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia. Esta elección no consiste tanto en la negación de la voluntad de la criatura. No es que se haga no mi voluntad, sino la tuya. No es así, sino que consiste en la afirmación positiva de la criatura en plantearse. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. Al entender que la voluntad del Padre es perfecta y lleva una carga de amor, elegimos la de Él porque es perfecta, no así la de nosotros. Y al hacer esta elección, tarde o temprano, el Hijo que eligió a Dios hallará una unión interior, fusión con el fragmento residente de Dios. Sección número 6. La paradoja humana. El hombre es parte de la naturaleza, existe en la naturaleza y es capaz de trascender la naturaleza. El hombre es finito, pero reside dentro de él un destello de infinidad. Y esta situación dual no solo le provee el potencial para el mal, sino que también engendra muchas situaciones sociales y morales cargadas de gran incertidumbre y considerable ansiedad. La valentía que se requiere para efectuar la conquista de la naturaleza y trascender a sí mismo es una valentía que puede sucumbir ante las tentaciones del autoorgullo. El dilema mortal es la libertad de elección y acción espiritual. En los niveles materiales, el hombre es subsirviente a la naturaleza, mientras que en los niveles espirituales, el hombre triunfa sobre la naturaleza y sobre todas las cosas temporales y finitas. Esta paradoja es inseparable de la tentación, del mal potencial, de los errores de decisión. Y si el yo se vuelve orgulloso y arrogante, es posible que evolucione al pecado. El hecho de la finitez no es malo ni pecaminoso. El creador infinito hizo el mundo finito. Es la obra de sus hijos divinos, por tanto debe ser bueno. El mal uso, la distorsión y la perfección de lo finito es lo que da origen al mal y al pecado. Es natural que el hombre mortal sufra sentimientos de inseguridad atados a la naturaleza, mientras que posee al mismo tiempo poderes espirituales de trascendencia a todas las cosas materiales y finitas. Solo la confianza religiosa, la fe viviente, puede sostener al hombre entre los problemas difíciles y confusos. De todos los problemas que acechan a la naturaleza mortal del hombre, el orgullo es el peor, es suicida. La autoconfianza debe ser razonable. La habilidad del hombre de trascenderse a sí mismo es lo que lo distingue del reino animal. Sección número 7. El problema del ajustador. La incertidumbre es la esencia de la aventura al paraíso. Pero esta incertidumbre debe ser porque somos ciudadanos inexpectos que vamos en ascenso progresivo al paraíso. Pero al mismo tiempo se va con la confianza y la seguridad de que somos acogidos, protegidos eternamente como hijo ascendente de un padre todopoderoso y amante. Nuestro ajustador no puede disminuir las dificultades de la vida mientras atravesamos este mundo de trabajo agotador. Tan solo puede pacientemente soportar mientras que luchamos la batalla de la vida. Pero pudiéramos permitir que luche junto con nosotros y por nosotros. Y así podemos sentir que nos reconforta y nos inspira. Incluso sentirnos seducidos y cautivados si tan solo le permitimos que nos ilustre los motivos, objetivos y propósitos de los problemas comunes de nuestro mundo material presente. Podemos ayudar al ajustador del pensamiento pidiéndole que nos muestre la contraparte espiritual de todas nuestras experiencias en la vida material. Que nos fortifique con las verdades espirituales. Que nos alegre con una visión clara del enfoque eterno de la vida universal mientras avanzamos por estas horas pasajeras. Que nos esclarezca, que esclarezca nuestras mentes, que inspire nuestros puntos de vista, que espiritualice nuestro pensamiento y nuestro proceder con los hermanos de la fe. Y aquí termina este documento, así que los espero en el próximo.